Aquí les habla la esposa de Jaciel Sánchez, desde la provincia de Pinar del Río, apoyando el equipo clásico 2023, que va hoy frente a un equipo fuerte, pero tenemos esperanza que vamos a ganar con este gran relevo que tenemos de la provincia de Pinar del Río, que lo ha dado todo en el terreno. Por Cuba.